¿Qué? Ángela, la mataron, amor Tiene casi tres El doctor dijo que es bueno hablar de ella en presente La buscamos, ¿te acuerdas? No lo sabía Y no sabemos nada de Lori desde entonces No te acuerdas, tenía rastros de Lorena Células de piel Sí, sí, Lori se pondrá húmeda No, Lori, no vayas ahí Se llevaron a Helenita con su abuela a San Luis Así que es bueno reír que te trae al presente No, Lori, no vayas ahí No, Lori, no vayas ahí